Amigos, desde Los Cuentos News siguen concentrándose las personas en Juan Griego para iniciar lo que es la movilización programada el día de hoy, convocada a escala nacional por el presidente encargado Juan Guaidó y que en el estado de Nueva Esparta será en el municipio de Marcano, específicamente en Juan Griego. Tengo conmigo una de las asistentes a esta actividad, me dice su nombre, apellido y de qué parte de la isla viene. Yo soy de Pereja y vengo de Formamano. Cuéntame, ¿qué te motiva a venir hoy el día de esta actividad? Es la libertad, ya tenemos 20 años en esta situación y va a la calle, la libertad. Muchas gracias. Nosotros seguimos observando cómo comienzan a llegar las personas provenientes de diferentes puntos del estado de Nueva Esparta para ser parte de esta actividad convocada el día de hoy por el presidente encargado Juan Guaidó. En Te lo Cuento News vamos a seguir trayéndole detalles de lo que es esta actividad y vamos a traerles diferentes avances informativos a medida que vaya avanzando el desarrollo de la jornada. Desde el estado de Nueva Esparta para Te lo Cuento News, Trina Ballesteros.